¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy ¿Están muy arriba? Ok. ¿Cómo están? Pues yo muy bien, fantasmitas Hoy decidí traerles un video de lo que ha pasado últimamente en mi casa Ya que me preguntan mucho que si me ha pasado algo últimamente Sí han pasado un par de cosas raras De hecho, esos se los posté en Instagram O sea, ahí les subí como que las historias al momento de lo que estaba pasando Entonces, pues me pueden seguir por ahí Aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces, bueno Decidí traerles este video, les digo porque me preguntan mucho que si me ha pasado algo Si se ha pasado algo, creo que vamos a catalogarlo como leve Porque creo que sí es leve Sí me saca de onda Pero ya les he dicho yo muchas veces a ustedes Realmente es que hace mucho tiempo que no me pasa algo Que de verdad yo diga, wow, me dio miedo Me asustó, me... no sé, algo Hace mucho tiempo que no... pues no ocurre Así que, pues bueno Hoy decidí traerles este video Así que espero que les guste Entonces suscríbanse antes de comenzar con este video Y recuerden activar las notificaciones donde diga todos Para que cada que yo suba un video, pues YouTube te notifique Recuerden, antes de empezar, que Si no me han enviado su historia paranormal A mi mail Está en la cajita de descripción Es historiasparanormalesmarijo.gmail.com Ahí me pueden enviar como sugerencias de temas Sus historias paranormales O sea, todo es mail Ustedes me pueden mandar mails ahí Para que yo los cheque Y pues podamos hacer videitos más adelante Sobre los temas que ustedes me manden O si ven cosas en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram Me etiqueten y yo también voy a ver Así que bueno, adelante ya con este video Ok, para los fantasmitas que son nuevos O para las personas que no sepan Aquí donde yo grabo es casa de mi mamá Ahora, yo, que soy una persona ya de 31 años Hace más de 11 años que no vivo con mi mamá O sea, yo ya vivo en mi casa, aparte y demás ¿Por qué grabo aquí? Porque empecé a grabar aquí desde un principio Porque es más silencioso aquí Y hay más iluminación O sea, como que me gusta más grabar aquí Y en mi casa siempre hay como más ruido y así Entonces bueno, y como desde que mis inicios Literal empecé a grabar aquí Pues ya, ustedes me pedían como que grabara Con la puerta de choca abierta y cosas así Entonces bueno, estaba en mi casa Pero aquí es donde pasan un montón de cosas Recuerden, pues este es el cuarto maldito No tiene su nombre de gratis O sea, tiene su nombre porque aquí pasan un montón de cosas Especialmente en este cuarto Pero bueno, en mi casa La verdad es que no me han pasado cosas raras Tan raras Hubo una ocasión donde sí les platiqué De hecho les puse las historias Creo que fue hace un año o dos más o menos Tenía un vaso con agua en la sombra O sea, todo bien Y el vaso explotó de la nada O sea, salieron los vidrios volando Estuvo bien raro Yo nada más escuché Yo estaba en mi cuarto en la parte de arriba Y escuché abajo como que se rompió un vidrio Bajé corriendo pensando que No sé O sea, habían aventado algo Que se había roto una ventana Y no, simplemente los explotó No tenía exposición al sol Al calor Nada O sea, literal explotó Pero bueno Lo más raro que ha pasado últimamente Bueno Ustedes saben Y si no han visto historias Tengo mi casa que es de dos pisos En el piso de abajo Pues está la comedor Cocina Y en el piso de arriba Está mi cuarto Y baño Y pues normal Ok, entonces Yo tengo dos gatos El gordo y la bebé Y ellos siempre están conmigo O sea, no importa Donde yo esté Si esté arriba, abajo En el baño Lo que sea Siempre están conmigo Entonces Yo tengo una rutina Muy curiosa Ya de noche Apago todas las luces Cuando voy apagando las luces Primero de abajo Pues verifico Que mi puerta esté cerrada Que tenga todos los seguros Que todas las ventanas Estén aseguradas O sea, que todo esté Pues cerrado Entonces Yo dejé todo cerrado Subo a mi cuarto Cierro la puerta de mi cuarto Cierro la ventana de mi cuarto Porque yo no soy una persona Que se despierte temprano O sea, no puedo No soy esa persona Entonces Como los vecinos salen Y prenden sus coches Y hablan y así No quiero que me despierten Porque mi cuarto Hace a la calle Entonces Pues cierro siempre Siempre O sea, es siempre La ventana Porque si no Es 100% seguro Que me voy a despertar Pues ya que empiezo A escuchar ruido Entonces siempre la cierro Apagó la tele Apagó la luz O sea, dejó todo apagado Entonces ya ahora sí Me acuesto a mimir Esa vez Estuvo raro Porque yo Empecé a escuchar Como ruiditos abajo Y fue que me desperté No era temprano No eran como que 6, 7 de la mañana No, pero empecé a escuchar ruidos Y yo así como Bueno, ¿qué pasó? Estoy segura Que esa noche Sí había cerrado mi ventana Estoy 100% segura Nunca La dejo sin cerrar Entonces Me paro Ahora sí Me pongo mi pants Y demás Este, una sudadera Porque hace frío Y escuché como Un ruido muy clarito Pues de la parte de afuera Entonces me asomo Y veo que mi ventana Está abierta O sea Se los juro Era imposible Que yo la hubiera dejado abierta Uno Porque me iba a congelar Y dos Porque hubiera escuchado el ruido O sea, parecía como Si me la hubieran abierto Hace poquito Entonces Abro la puerta Y veo que mis gatos Están como muy ansiosos Así Esperándome Con los ojos Ya salen abiertos Y los que tienen gatos Ya salen más o menos Como Esto que hacen con los ojos De cuando están como Nerviosos Así Tienen los ojotes Así Entonces yo así como ¿Qué? ¿Qué pasa? Entonces siempre bajo A ponerle su comida Su desayuno Y demás Voy bajando Y me doy cuenta Que la televisión Está prendida Y ustedes dirán Bueno Pues son los gatos ¿No? Un falso contacto Lo que sea Ajá Y porque nada más Se prendió esa tele Y el control Ni siquiera estaba como Al alcance de los gatos Y sería muy curiosito Que nada más picaran Con una patita Un botón chiquito Que es el de prender Y que estuviera El control directamente Hacia la tele Y que la tele O sea, no Es como muy imposible Aparte de esto De la tele Ya me ha pasado muchas veces De hecho les subí una historia Aquí se las voy a poner Para que ustedes la vean primero Ok Ok, entonces Como ya la vieron O sea Me despierto Y empiezo a escuchar Como voces en la parte de abajo Y yo así como Ok Y era la televisión O sea Se había puesto un video Y era O sea Les digo Es imposible Porque los pasos Para yo prender la televisión Es prender la televisión Seleccionar la aplicación Que quiero Que si YouTube Que si Netflix Que si HBO Que si esto Selecciono Y luego ya selecciono el video Le pongo play O sea Es una serie de pasos Y Estaba puesto un video Entonces Esa vez sí Como que dije Ok, ¿qué pasó? Mis gatos así como Que me seguían Y me seguían Y yo Bueno, pues ¿Qué pasa? Creo que eso es Lo raro Y ¿Saben qué? Curiosamente Una vez hice un en vivo Con esta Amy Mi muñeca Si se acuerdan Pueden ver el en vivo Aquí en YouTube Porque lo hice aquí en YouTube Entonces la estuve manipulando O sea Ella la tengo en un cuarto Entonces La estuve manipulando Este Estábamos viendo Que sus ojos Como que cambiaban Este Que siempre había estado Como así Y ahora siempre sus manos Siempre están arriba Entonces estábamos viendo eso Y pues ya terminé live Y todo muy bien Y el día siguiente Fue que pasó esto Entonces ya que se los publicó Yo en Instagram Ustedes me empezaron a decir De que Oye, ¿no te has fijado Que siempre que manipulas a Amy O a las muñecas Cosas de estas pasan Y yo dije Ah, pues sí puede ser Porque no es muy seguido Yo tengo Ahí les digo Resguardada y todo A Amy Ahí está en En un cuarto Pero no es como que la muevo Seguido Y una cosa que ustedes Me habían dicho Era que siempre que la Fuera a mover Pues dijera Oye Amy Este Te voy a mover Te voy a hacer Blah, blah, blah O sea Te pido permiso Lo que sea Y pues ya Y nunca lo hago Sinceramente se me olvida O sea Nada más la cargo Y la empiezo a mover Y así Entonces pues bueno ¿Ustedes qué opinan? Que si tenga que ver algo Con las muñecas O que sea pura Coincidencia O que No sé Es que les digo Una vez Coincidencia Dos veces Ay ya no me suena tanto Pero tres, cuatro De que siempre la tela Esté prendida Y les digo No hay ninguna falla O sea No va por ahí Porque pitarían Varios Varios aparatos Que tengo así Cuando cambia la Pues sí Como que El voltaje Y no No pitan O sea Entonces no No creo que vaya por ahí Pero bueno Pues me interesa Leer los santos mitos A ver que Ustedes qué opinan Perdón Los cohetes Es que Ya saben Y pues bueno Este Aquí en casa de mi mamá ¿Qué ha pasado últimamente? Realmente es que Creo que ha estado Muy tranquila La cosa Bueno Lo único raro Que podría decir Es que Vino un señor A pintar Una parte de la casa Y mi mamá A veces Pues salía Porque ella es de confianza Entonces salía Y cuando regresaba Pues el señor decía Así como de Señor no sabe qué Este Mejor nada más vengo a pintar Cuando haya alguien En la casa Porque la verdad Es que no me gusta Estar solo en su casa Porque siempre se escuchan ruidos Siempre se escucha esto Siempre se escucha el otro Pero eso no es nuevo Pero bueno Ahí está Fígado Dormidote Entonces bueno Creo que aquí en casa Mi mamá Todo ha estado Muy tranquilo Si tiene sus épocas Y épocas Hace muchas cosas Y no sé qué Pero no conocía En sí Como que La historia de Chuck Entonces lo estuve contando Y le dije Ah no Es que siempre tengo Esa puerta así Entra abierta Porque pues a Chuck Le gusta como que Andar por ahí Y me dijo Ah Me dice ¿Creerás que de verdad Parecía Como que algo blanco Se asomaba Mientras tú estabas hablando Y yo Pues es Chuck Detrás de eso Míralo Ay no Dejo ya no Este Bueno Mientras Eso ha sido todo Por el video de hoy Chismecito paranormal Les mando muchos besos Nos vemos al siguiente Y los quiero muchísimo Bye